El alcalde Arno Juliola Román encabezó la inauguración de la nueva calle Hacienda La Ventilla en el fraccionamiento Gabriel Martínez perteneciente a Río Verde. Cumpliendo, poco a poco vamos a ir mejorando cada una de las vialidades, estamos viendo la manera estratégica de poder conectar todas las calles aquí en Gabriel Martínez y tenemos a Nisidro. Esta pavimentación tuvo un costo de 1 millón 585 mil 973 pesos con 27 centavos. El problema que tenemos para poder pavimentar las demás calles es un problema legal donde tenemos que municipalizar esas áreas, por eso es que hemos tardado ahorita en poder cumplirles en esa situación, pero estamos cumpliendo poco a poco. El gobernante indicó a las familias del sector que las obras pactadas en este lugar son complejas ya que requieren realizar la municipalización de áreas que no lo están. Y queremos llegarlas hasta Confradía, nos vamos a hacer una vialidad importante de conexión, de conectividad le llamamos nosotros, desde el bulevar ferrocarrilero, la vialidad a Los Ángeles, Los Ángeles, Confradía, San Isidro, San Isidro, Gabriel Martínez a salir nuevamente al bulevar. Ese es el proyecto que traemos, conectividad rápida, oportuna, de seguridad, de ambulancias, de todo lo que ustedes requieran para que tengan una mayor facilidad y movilidad. A pesar de esto, dijo que están trabajando para lograr la pavimentación de las calles de este fraccionamiento en su totalidad. El titular indicó que esto es imprescindible para lograr un proyecto de vialidad que conectará a todo el municipio. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.